¡Gárrate, Ecuador! Una verdadera ola de ataques vivió días atrás la cantante Dayanara Peralta debido a su último tema, El Desquite. Su esposo y mánager hoy decide romper el silencio y en exclusiva referirse a este polémico tema. ¿Por qué las mujeres hablan de no atacar y de defender el maltrato al sexo femenino? Pero se están atacando entre ellas, es como que no existe una congruencia, es como que pido paz pero te pido paz con una pistola en la cabeza. ¿Tenían idea tal vez de lo que se podría venir al momento de armar la canción, de escribir el tema? Quisieron desfavorecer la imagen de Dayanara, mi imagen, y creo que no lo han logrado. ¿Le afectó cómo estuvo? Me imagino que no ha de haber sido nada fácil también leer muchos ataques que se leyeron en redes sociales. Sí, de verdad que le afectó muchísimo, a sabiendas de que la tiene clara, ella sabe cuál es la posición de un artista, sabe lo que tiene que aguantar, lo que debe de estar predispuesta a aceptar cómo es el mundo cuando alguien quiere golpear las puertas, no únicamente de tu país, sino las puertas internacionales. No hay demanda, nada, porque puede ser que la van a demandar, que por plagio y esas cosas. Yo me encuentro en redes sociales, hay cada poeta y cada compositor, uno más capaz que otro. En redes sociales y en un comentario es facilito decir, así se hace una canción, esto se llama plagio, esto se llama robo, esto se llama cárcel, esto se llama diablo, esto se llama Dios. Para las redes sociales todo el mundo tiene la verdad en sus manos, pero de ahí del dicho al hecho y como te das cuenta nosotros estamos felices y con mucho compromiso. Para En Contacto, soy el asito de la farándula. Así es mi querido Jonathan, bueno, habló un poco más.